Hola guapisimos, aquí no veinticuatro, en un nuevo video para el canal, bien aquí estamos, vamos a jugar Happy Wheels, bien, voy a comenzar esta en setenta, en el setenta por ciento, bien vamos, aquí no se tome, este video se llama Más Pudita Juan Taliz, la Delfina Rodríguez de Niña, nos vemos en el siguiente curso. ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Es el humo! ¡Suscríbete! Voy a echarlo ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y ¿Codid? ¿Dónde está un poco? ¿Qué tal? ¿Ay, Dios? ¿Qué? ¿Vale? ¿Ah? ¿Vale a la mano? ¿Vale a la mano? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que la llame? ¡Ah! ¡Hasta la llame! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Deja! Un, Suscríbete al canal! ¡Ah, Dios! ¡Sí! ¿Dane? Sí, eso puede entrar, ¿Dane? Sí Vamos a este Este ¿Dane? ¿Dane? Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy Ya se me quedé ahí Pero miramos, adiós